Se llama el tema de la negrita Todo mundo baila Escúchalo esta noche Pa' toda mi gente de Esmigil, pa' Hidalgo, esta noche Porque lo dijo el padrote y lo confirmó el Siboney Pañaleros, de Texa, niños sin suetes, son la pura ley Oye que sabor Se llama la negrita ¡Cubia! Que te olvide, negrita, si ha sido mía, negrita La banda es corregible, esta noche Mis canalitos ya presentes, soy Negrita Vamos a bailar Se llama la negrita Pedrolita La clásica Vamos agarrando pareja hoy Esa noche Todo mundo baila El primero en tu vida Me grita yo, el primero Para que lo grabe me lo sonido de la TV El primero en tu vida Que rica cumbia y sabrosa Esa noche Me grita Toda su inocencia Me grita siempre conmigo Entre los lentes polvosos Ya presentes esta noche Me grita siempre conmigo Vamos a bailar Vamos a bailar Me grita Me grita de mis amores Si yo puedo te grita Yo pienso que sigo Me grita de mis amores Vamos a bailar Oye que sabor Y el saludo se va Para Contra y Elías Allá en Naila Y para que lo toque Unidos y Maya Hasta Recozabla y Dan Y óyela Unidos Discovery Como dice en la comienza Oye que sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Como quieres que te olvide Me grita Si ha sido mía Me grita Ay negrita El famoso Melo Sordero de Viva Yo lo grabo esa noche Si ha sido mía Me grita Si amor me cura Me grita toda la vida Si amor me cura Me grita Bóngale sabor Juvia Juvia Fui el primero en tu vida Me grita Yo fui el primero Me grita Fui el primero En tu vida Me grita Yo fui el primero Me grita Toda tu inocencia Cacu Mundo Me grita siempre conmigo Nunca te olvidé Negra Samba Porque te quiero Negra Samba Nunca te olvidé Negra Samba Porque te quiero Negra Samba La fiesta La fiesta es testigo No grita De mis amores La fiesta es testigo No grita De mis amores Agoriza el tema Y se va A seguirte Vista Samba Y continuamos